El polaco, recién nos sorprendió cantando el polaco, no sabíamos que era cantante de tango también. También, también, algo de todo un poco. Aprovecho este break, antes de me olvidé, le agradecemos a Susi por las palmeritas. Y a las chicas de Selecta por la vianda, eh. Aquí caía Dieguito, eh. ¿Hay palmeritos en Windsor Sport & Music? No hay palmeritos. Ahora la vamos a incorporar. Ahora la vamos a incorporar. Bueno, qué furor es este nuevo Windsor Sport & Music en un lugar tan lindo como es Boulevard, acá en Santa Fe y Sarmiento. Estuvimos en la inauguración, las cámaras de Tepestiruna ahí, bueno, me imagino que muy contentos. La verdad, bueno, como hablábamos recién antes de cámara, sorprendido y agradecido de toda la gente de Santa Fecina. Sabemos que siempre todo el principio cuesta. La verdad nos sorprendió gratamente cómo la gente masivamente fue al lugar. Bueno, estamos arrancando, pero muy contentos. Windsor siempre se destacó por acompañar mucho el deporte. De hecho, vos entrás a Windsor y siempre hay un sector satengre, un sector sabalero y, ¿no es cierto?, siempre el apoyo constante. Además de otra camiseta. Sí, sí, mucho. No solamente la camiseta, los cuadros. Agarró la carta nomás de los platos y todo, cada plato tiene un... Un nombre de algún futbolista y de todo deporte en general. Está buenísimo. ¿Qué es esto de combinar la gastronomía con el deporte? Esto fue algo que surgió en el shopping, donde nosotros inauguramos el primer Windsor de Foreign Music. Y, bueno, como a nosotros nos gusta mucho el deporte, creemos que va de la mano y, bueno, surgió, a la gente le gustó y estamos dando para adelante. Pero hubo debate, me imagino, para elegir qué póster poner, qué cuadro. Y tratamos de hacer equitativo, poner un pó de todos los equipos para que nadie se nos ofenda. Ahí, como decía Nacho, hay de todos los equipos, no solo de Colonia y Unión. Aparte tenés, bueno, de Aldo Mir, tenés, es muy deportivo. El argentino es muy deportivo en sí. Y ahí hay tantas glores que nos terminan identificando, más allá que no seas ni de Colonia y Unión. Es decir, tener una camiseta de Pumpido. Exacto. Pumpido es un referente argentino, no es solamente de Unión. Hay una camiseta de Maradona. Que casi nadie cree que es original y, bueno, es una camiseta que usó Maradona en el partido de repechaje para ir al Mundial de Estados Unidos. ¿Cómo llegó esa camiseta a los Borda? El hijo de Pumpido, que vos recién lo nombraste, es muy amigo de la familia y, Juanpi, nos prestó esa camiseta. Y ahora se agrega también, porque esta modalidad que tiene, es como que tiene como habitaciones dentro de lo que tiene que ver todo el lugar. Donde, inclusive, es tan ambientado, porque es un lugar que es muy lindo, que siempre está lleno. Igual que el sector de música, donde también podés encontrar hasta un violín, hay un contrabajo, digamos. También se va metiendo más en el tema de la música, que no... No está todo deporte, ahora está... Esporte de música. Y hasta tenés un sectorcito ambientado por la gente, amiga de Rani, ¿eh? A Rani le dejamos todos los meses para Valentino. Exacto. Lo cruzo siempre, amigo. No, pero es importante tener un lugar donde los chicos puedan estar cómodos y que los papás puedan disfrutar también de las comidas, porque si no, están todo el tiempo pendientes. Sí, hay un sector para chicos. Muy bueno, pelotero. Tipo pelotero, toboganes, autitos, para que los más pequeños jueguen ahí, como dice Vicky, para que los padres puedan disfrutar de la comida y no estar pendientes de los padres. Y esto que estamos viendo ahí, seguramente, varios ya habrán pedido mesa trimestral, ¿eh? Sí, porque este es el patio, ¿no, Raul? Ese es el patio. Lo que va a ser, porque es un lugar realmente neurálgico, ¿no? Porque tenés la entrada y la salida de la ciudad. Y estos patios cerveceros, bueno, hace poquito, el fin de semana pasado, que la temperatura estuvo ahí, ya reventó, ¿no? La gente la escuchaba, Vicky, cuando decía de las temperaturas que están haciendo, la verdad, no nos están ayudando, porque si bien está, o sea, es un lugar más pensado para el verano, que en definitiva son el tiempo fuerte en Santa Fe. Sí, en Santa Fe hay un mes de frío. Por ahora no se pudo usar casi nada, sacando un día de la semana pasada que se usó el patio, la vereda, el resto va la gente adentro, pero bueno, para el verano va a estar bien. Ese fue un anticipo, ¿eh? Fue un anticipo, fue un anticipo. Fue un adelanto de la primavera. El domingo previo al feriado fue el domingo, ¿eh? El lunes del feriado. El lunes del feriado. Yo quise pasar, Raúl, pero estaba todo, era imposible, hasta pasar por afuera era imposible. No, no, la verdad, vuelvo a agradecer a la gente por la presencia y bueno, lo más importante que notamos es que hay mucha gente que vuelve, entonces eso significa que se lo atiende bien, que le gustó el lugar, que la comida... Y la comida es de calidad. El Santa Fe es súper gastronómico y le gusta comer bien y sentirse en un lugar tranquilo, relajado y quedarse mucho tiempo, ¿viste? A veces a veces nos gusta quedarnos mucho tiempo cuando vamos a comer, ¿no? Pero es una costumbre muy argentina, la sobremesa larga. Claro, está buenísimo. Eso es muy argentino. Y saber que está atendido por sus dueños, que ellos están ahí trabajando, que cualquier inquietud le podés preguntar, eso realmente forma parte de una idiosincrasia muy Santa Fe, que está bárbaro. Pero atención, porque a partir de septiembre, como Winsok Sport & Music va a estar acá en ATP, vamos a usar como estudio de televisión al Winsok Sport & Music. Vamos a salir en vivo. Porque vamos a salir, no en vivo, pero sí vamos a ir a hacer notas muy especiales. Y nuestros entrevistados, que van a tener que ver mucho con el deporte, quizás con la música, se van a tener que atener a probar los diferentes platos de Winsok y adivinar de qué se han hecho, por qué no, por ejemplo. Hay que tener un panadar ahí... Exquisito, exquisito. Claro. Eso es algo que nos diferenciamos del local del shopping, por ejemplo. Pudimos hacer una carta mucho más variada. En el shopping estábamos muy, como no podíamos, por ejemplo, vender pizza, porque tiene exclusividad otro, hamburguesa. Está más limitado. Claro, más limitado. Acá es como que la carta fue ampliada y, bueno, la gente le está gustando. Está bonito. Como decía, el santo ofrecino le gusta la comida. Los platos son bien abundantes. Para destacar... Bueno, eso es esencial, chicos. Como nos gustan a todos. Para destacar el día a día. El día a día, lo del menú, creo también. Claro, todos los días hay menú distinto, llamémosle menú ejecutivo, que van rotando... ¿Cómo se dio hoy? Hoy era de entrada una empanada de chocolate roquefort y de plato principal, pollo al verdeo con arroz. Es un nombre raro. Me voy, me voy, ya ven. Ya ven, ya ven. Nos quedamos, esto es el compañerismo, muchachos. Ya dije, nos estén tentando continuamente en el estómago porque sabemos que, viste que siempre con la comida uno te lo termina tentando. Es que sí, y se conquista con la comida. Se conquista con la comida. Sí, por supuesto. Muchos dicen que sí. Claro, se conquista con la comida. Viste parejas que comenzaron, digamos... Y comenzaron ahí y terminaron. Claro, y comenzaron ahí. Ahora es muy nuevo, pero usted ya terminó la tradición. Filtro, filtro, filtro. Filtro, filtro. No se puede. Están los que no conocemos. No hay memoria. No tenemos una memoria. Yo no tengo una memoria. Muy bien. Si invitamos a todos ustedes a que se den una vuelta por Windstocks for a Music, Mule Bargalves, 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 Mule Bargalves. No puedo desayunar, no puedo desayunar, no puedo desayunar, todo el día. Casi 24 horas. Vicky, me preguntas yo porque si se viene el verano, Vicky te va a ir a pedir un licuado violento, licuado, ya te lo digo. Licuado de banana con torta. Licuado de banana con torta. Te vamos a poner licuado panoso. ¿El licuado panoso? No, es verdad. Tiene que tener un plato conmigo, Raúl. Si tiene el menú, tiene los nombres. Media docena de banana y medio plato de leche. O un postre. O un postre. O un postre que me caracteriza más los postres. Es verdad, ¿te gusta más el postre? algún lomito que lleven de Vicky lomito paloso gracias por estar acá gracias a ustedes por todo el apoyo que nos dan siempre no solo en este emprendimiento sino en todo lo que estamos haciendo ya que estamos con Sports & Music le gusta mucho el gole a Raúl Raúl es fanático Gustavo también usa mucho Raúl por ejemplo golecito de levantador jugaba Raúl Gustavo levantador que me hubiera venido era más levantador o armador? más levantador más levantador yo era más el armador yo hacía el trabajo sucio labura ¿por qué estamos hablando del parejo? porque se viene el gole y solidario con el amigo Luciano de Checo que también tiene que colgar su camiseta está debiendo en varios lugares camisetas te lo dejo en tus manos te lo dejo en tus manos acompáñanos si tenés tiempito esta tarde noche 19 horas 20 horas en 4 de enero y Juan de Garay va a arrancar esta movida solidaria a favor de la copa de leche que necesitan muchos chicos la idea de Luciano que hace un par de semanas viene gestando estuvimos con él en la City Sport acá en San Martín y La Rioja con los amigos de la familia Nepote así que la nota y atención a lo que cuenta Luciano porque es interesante la movida que hace hoy con mucha gente conocida en el Club Gimnasia Gris de vuelta a los pagos como siempre es una cita ¿cómo anda compadre? siempre vuelvo cerca bueno pero en este caso por un motivo muy muy valedero digo vole y solidario Luciano de Checo selección nacional de vole y gimnasia de grima ¿de qué se trata contarle a la gente? bueno siempre la idea en asados de amigos estuvo se habló de hacer un vole solidario un vole entre amigos para jugar los amigos como hacían en el fútbol como hacían en el básquet obviamente hay que hacer una movida en el vole en Santa Fe es muy difícil porque no tiene mucha difusión hay mucha hay mucha gente que no sabe entonces bueno di la idea a la asociación de clubes di la idea a mis amigos bueno entonces de a poquito con un poco de gente empezamos a armar y bueno salió de la nada y ahora hay un montón de gente que me escribe que me llama para para saber de esto para para saber a donde ayudamos y y bueno la movida es linda es muy entusiasmante y ojalá que la gente acompañe se va a llevar a cabo el martes a la tarde en gimnasia de grima 4 de enero y Juan de Garay ¿qué me podés contar? ¿va a haber un juego especial? ¿vas a estar vos? ¿qué gente va a haber invitada? ¿va a haber jugadores de liga nacional de la selección? bueno el combinado de la asociación de clubes vienen jugadores que han jugado en Italia y que son santafesinos de la prima parte que más o menos sería entre las 19 y las 20 va a haber hasta el horario del partido que será tipo 20-30 va a haber juego para los chicos donde se van a soltar remeras ropa de selección argentina va a haber un bono en contribución para ayudar a la copa de leche del barrio centenario así que bueno hay un montón de sorpresas va a haber música va a haber gente que va a haber animadores así que bueno creo que va a estar lleno de cosas que ojalá que la gente acompañe para hacer un lindo espectáculo y que se lleven cada algo cada gente un poquito de diversión y algo nuevo a las casas y después del partido hay alguna comida algo de eso la idea está por lo menos porque yo ya veo que muchos de los chicos en el piso van a querer preguntar que va a hacer Luciano que nos invita vamos a hacer un asado vamos a hacer un asado el miércoles en el Club Banco va a estar la invitación previa a partir de mañana depende de la gente que puede que no porque bueno yo estoy de vacaciones pero hay gente que labura entonces no se puede armar todo la mayoría está trabajando por eso la mayoría labura yo soy el único que está en vacaciones en esta época así que nada va a ser temprano pero vamos a invitar un poco de gente con la que ayuda la movida la gente que lo difusiona algunos medios de la prensa para que puedan sacar fotos o lo que necesiten y bueno compartir un rato con nosotros bien en un ratito vos me pediste la revancha yo traje 10 preguntas del año pasado vos te acordás como te fue si metí creo que 7 o 6 ahora vamos a repasar un clip de lo que fue el año pasado breve muy cortito metemos un corte ahora porque vamos a pedir la comida estamos en la City Sport en La Rioja y San Martín sé que tu viejo viene mucho a cafetear acá le gusta mucho el café de acá está bueno pero hoy venimos a almorzar así que todos los días un menú diferente en la City vamos a ver que nos toca hoy ojalá que toque bueno y que me dé suerte porque la otra vez no fue muy bien